¡Vamos! ¡Apá, la unidad y el triunfo! ¡Vamos! 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 Así tiene que ser el domingo, ¿eh? ¡Sí! Así tiene que ser el domingo. ¡Vamos! 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 Es cuando un hijo nuestro un nieto nuestro Un nieto nuestro llega a ser profesional y empieza esa carrera que un pobre, un trabajador recibe un hijo que es profesional En ese camino tenemos que recorrer Bien lo decía compañero compañera estoy orgullosísimo de tener compañeras como ustedes que pusieron todo lo que tenían que poner en medio de la pandemia teniendo en cuenta y consciente que se podían infestar y que esa infección llevaban a la familia y que esa infección la llevaban a la muerte. Ustedes fueron que lo colocaron en el escenario nacional. Ustedes son que por eso tienen que reconocer políticamente lo que han hecho las organizaciones sociales y sindicales en medio de la pandemia. Orgullosísimo tener compañeros y compañeras con ustedes. Por eso hay que acompañar y estar al lado y defender el voto el próximo domingo. Y que el domingo que viene a la noche, mis compañeros, mis compañeras, aunque sean a la distancia del barrio, levanten la foto y digan que hay más en primer lugar. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los sectores sociales. Gracias a cada una de ustedes y de ustedes los valores. Gracias porque alguna vez, cuando recién empezamos a transitar el camino de la unidad con Juan Carlos y con el hermano y amigo que nos está bendiciendo del cielo, que es el negro monzón, hemos decidido que la unidad no era el amontonamiento. Y hoy, mirándolo a cada uno de ustedes, me doy cuenta que hay un desafío, que hay un interés, que queremos demostrar, como lo decían. ¿Por qué Jorge este animal a pelear con tan pocos recursos? Y yo le contesté con una frase de la Biblia. Ellos son poder. Ellos son goleás. Nosotros todos somos David. Con pocos le vamos a ganar. Y ahí sí vamos a responder. Y estar en cada uno de los trabajadores haciéndolo respetar. Con cada una y cada uno de los trabajadores que no tienen trabajo. Y la política de Alberto y Cristina la vamos a trasladar para que empecemos a instruir a las jóvenes y a los jóvenes en el mundo de la dignidad, que es el mundo del trabajo. El domingo vamos a festejar. Pero no vamos a festejar porque llegamos. Vamos a festejar porque el domingo empezamos a asumir el compromiso de ir al Congreso de la Noción con Juan Carlos, con Verónica, con Kiki. Y vamos a levantar la voz de las necesidades que tiene nuestro salta con gobierno y dirigentes ausentes. Nosotros allá vamos a decir. Estamos presentes. Venimos a defender los derechos de las salteñas y los salteños. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mucha fuerza. ¡Bravo, Kiki! ¡Bravo! ¡Bravo!